¡Muy buenas a todos! Llega el descanso para la cena en esta segunda jornada de competición del Campeonato de España de Póker que se está celebrando aquí en el Gran Hotel Casino de Extremadura, en la ciudad de Badajoz. Y estamos con uno de los jugadores locales, con Manuel Saavedra, que ayer hizo un muy buen día 1B de competición, acabó entre los cinco mejores del torneo y hoy está demostrando también que tiene un gran nivel. Después hablaremos de los Knicks online, a ver si los reconocéis, pero primero vamos a preguntarle ¿Qué tal está siendo la jornada de hoy? Bueno, pues la jornada está muy bien, la mesa está paradita, estoy atizando bien, que es lo que es esto y vamos, está bien la cosa, no está mal. De verdad que te ha tocado una mesa buena hoy, ¿no? Porque en la mesa de al lado teníamos a Sier, teníamos a Jordi, teníamos a la mayoría de los jugadores gordos y a ti te ha tocado una que por lo menos la estás pudiendo dominar, ¿no? Sí, la verdad que es la mesa de Flojita, porque está en Paragot, en la otra mesa estaba Alequine, que la han echado, creo que la han echado, estaba también el que va a Chislide, que no sé cómo se llama. David Massana. David, que se nota que tiene nivel, mi mesa la verdad es que he tenido suerte. Ahora nos vamos al descanso, me decías que con más de 100.000 puntos, ¿exactamente cuántos? 140, 138. ¿Y cuál es nuestra estrategia para los siguientes niveles? Porque vemos que los jugadores están muy parados y que a lo mejor podemos aprovechar esto, ¿no? Es lo que estoy intentando aprovechar, pero claro, es como todo, hasta que no, si se me ponen a robar y se me ponen a re robar, pues habrá que abrir menos y al contrario, es lo típico. Nos decías que tú eres local, vives aquí en Badajoz y sueles frecuentar el casino, sueles venir por este casino de Badajoz. ¿Qué podemos hacer para tener más gente en los torneos grandes que se celebren aquí? Hombre, aquí ya veis ustedes las instalaciones que tenemos, el trato que nos da la gente. O sea, lo único que nos falta, pues gente, que es lo principal también, pero el trato y la ciudad yo creo que está muy bien. Nos decías antes que también le atizas en el punto es, que tu nick es Maniac Boy, que seguro que más de uno te reconoce ahora que lo estamos diciendo. ¿Qué tal nos va en el punto es? Bueno, en el punto es muy bien, soy regular de GESA en todos los niveles, en algún torneillo que otro. Ahora me afianzaré también en el punto com porque estamos aquí cerquita, tenemos a Elba y tal, y lo vamos a intentar y bien. O sea, que estamos pensando ya no en emigrar, porque para los que no lo sepáis, Elba está como a 6 kilómetros de Badajoz, o sea, que está muy fácil llegar, algún fin de semana irnos allí y poder darnos el placer de jugar.com. Aunque sea 5 días diarios, en fin, una jornada laboral como todo. Yo me dedico a esto de hace 4 o 5 años, o sea que sería como otro trabajo cualquiera que te tienes que desplazar. Bueno Manuel, te dejamos que te vayas a cenar, están la mayoría los jugadores ya sentados en sus mesas y disfrutando. Te deseamos la mejor de las suertes y poderte ver mañana en la mesa final. Muchas gracias y muy amable. A ti. Despedimos a Manuel, nos vamos rápidamente a cenar, aquí detrás ya se está disputando el paralelo, que no tendrá un descanso, ahora seguirán jugando y nosotros volvemos cuando se reinicie el evento principal de esta quinta jornada del Campeonato de España de Póquer 2013, aquí en www.poker10.com.